Hemos escuchado a muchos motivadores decir que los fracasos conducen al éxito. Bueno, y esto puede ser cierto en algunos casos, pero no es algo que se vea automáticamente, porque nos damos cuenta de que hay gente que fracasa toda su vida, que va de fracaso en fracaso y eso no lo está acercando más al éxito, al contrario, lo está hundiendo aún más en el fracaso. Y es que hay que completarle, no es del todo falso, pero hay que decirlo completo. Los fracasos te van acercando al éxito siempre y cuando aprendas de esos fracasos para no seguir cometiendo los mismos errores. Porque si te esmeras en fracasar y fracasar y volver a cometir la misma equivocación que te llevó al fracaso, pues lo siento, vas a seguir fracasando porque pretender que eso te lleve al éxito es tan absurdo como el que pretende obtener resultados diferentes haciendo las mismas cosas de siempre. Bueno pues, partimos de aquí para ir hacia otra verdad que hoy Jesús dice a sus discípulos en el Evangelio, el mundo se alegrará y ustedes llorarán, pero su tristeza se transformará en alegría. También hemos de decir que el hecho de estar tristes no automáticamente nos garantiza llegar a la alegría que no es un alegrarse de forma efímera y pasajera, sino llegar a una felicidad, a un gozo profundo. Se puede seguir estando triste toda la vida y se puede uno morir en su tristeza si uno no le da a esa tristeza una mirada superior, si esa tristeza no fue algo que limpió tu mirada desde dentro, sacando toda la podredumbre y toda la mugre del corazón para ahora poder ver mejor. La tristeza podrá seguir siendo tristeza si el motivo de tu tristeza es algo sumamente superficial. Si tú estás triste porque sientes que no te quieren como tú quisieras, lamento decirte que vas a seguir estando triste porque la gente no es como uno quisiera, la gente es como es y punto y la gente te va a ofrecer lo que tiene o lo que quiere. Si vives triste porque tus expectativas de la gente no se cumplen, pues lo más probable es que sigas estando triste o la poquita alegría que puedas tener será muy pasajera y muy quebradiza. Si estás triste porque crees que la vida ha sido muy injusta contigo, pues seguirás triste porque con esa actitud ante la vida solamente estás haciendo que sucedan cosas malas porque la felicidad no se consigue cuando la vida es justa con uno, sino cuando uno sabe sobreponerse aún a las circunstancias adversas de la vida. Si tú estás triste y quieres que los demás lo sepan para así mendigar algo de compasión, pues vas a sentirse certe más al darte cuenta de que la lástima no es amor de verdad y que dura muy poco. Pero ¿cuándo aplica la garantía de lo que Jesús nos dice de que tu tristeza se convertirá en alegría? Cuando esta tristeza es un impulso que te lleva hacia Él. Si tu tristeza viene de un profundo arrepentimiento, de un profundo dolor de tus pecados, tu tristeza se transformará en alegría al saberte perdonado, al saber el precio por el que fuiste salvado, al haberte convertido y haber dado un testimonio ante todos Dios, de lo grande que fue el Señor contigo. Tu tristeza se transformará en alegría si esa tristeza viene de la indignación ante la injusticia, ante la miseria, viendo que el amor no es amado. Si esa tristeza te pone en acción cuando veas el fruto, entonces te alegrarás de verdad. Si te entristece el ver resultados tan pobres, tan lentos, sin embargo no te das por vencido, tu tristeza se transformará en grande alegría al darte cuenta de que Dios es fiel, de que sus tiempos son perfectos y de que valió la pena el esfuerzo. Es una promesa bíblica que dice en un salmo, al ir, iban llorando, sembrando la semilla, pero al volver vendrán cantando, trayendo repletas sus gavillas. Bueno, ¿cuál es el motivo de tu tristeza en este momento? ¿Sabes que esa tristeza es pasajera porque guardas en tu corazón la esperanza, la confianza en el Señor? ¿O es ya una tristeza adictiva, es una tristeza que es producto de tu necedad, de tu avaricia, de tu envidia? Pues lamento decirte que lo más probable es que seguirás estando triste. Por eso, cambia el enfoque de tu tristeza. Haz que esa tristeza te acerque al Señor y ahí sí que estará garantizado que tu tristeza se convertirá en alegría. Que tengas un alegre y bendecido día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.